Una canción que se llama En mi vida te boté Pasan muchas noches pesándote ¿Cuándo fue? Si yo no puedo Te asusté En mi vida te boté Y yo te boté Hasta abajo te boté En la noche es un ciclo La noche es un ciclo Y muchas veces mujeres azoteras Y compromiso